Estamos listos para regalar en las calles con Grupo 5, gracias a Radio Nueva Q, Cucu Cumbia. Estamos en la móvil, desde la móvil, haciendo el programa, pero muy felices porque llevamos regalos, entradas, polos de Nueva Q, todo lo que ustedes quieran. Mi gente linda estamos en San Juan de Milaplanes. Acabamos de salir de San Juan de Milaplanes y nos vamos hasta Lince, ¿verdad? Nos encontramos en el proyecto de Lince. En Lince, y llegó la gente linda. ¡Vaya! Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. ¡Nego Q, Cucu Cumbia! ¡Nego Q, Cucu Cumbia!